Le agradezco a Alfredo Rodríguez y Pacheco, ex senador que nos acompañe en esta tarde. Le recuerdo que ya desaparecen los órganos autónomos, ha sido una nota que a nivel nacional pues todo mundo está comentando y queremos entender un poco las implicaciones, qué eso significa el hecho de que ya en el país el INAI, el Coneval, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Mejoradula, Comisión de Hidrocarburos, etcétera, desaparezcan. Alfredo, buena tarde, ¿cómo te va? Bienvenido, qué gusto verte de nuevo. ¿Qué tal, Solís? Buenas tardes, me da mucho gusto igualmente estar acá en los micrófonos de Radio Fórmula en tu estupendo programa. ¿Qué pasa con esta desaparición de órganos autónomos? ¿Quedamos a merced de qué cosas? Mira, el día de hoy, para empezar, es un día muy triste, que ya hoy se consumó en la Cámara de Diputados la votación en lo particular, anoche fue en lo general, hoy en lo particular, y ya quedan eliminados siete órganos autónomos. Mira, hay que recordar que los órganos constitucionales autónomos se crearon para dar equilibrio al poder, para evitar que grupos influyentes tengan el control del poder. Los órganos autónomos son órganos especializados para que los derechos y garantías de los ciudadanos sean garantizados, sean totalmente protegidos. O sea, esto es una agresión, diría yo, hacia los derechos de los ciudadanos. Resulta que al Ejecutivo no le interesa, no le conviene que haya algún órgano, algún poder, que le limite de alguna forma, que de tal manera que se dé ese equilibrio del poder. Por ejemplo, el INAI, los derechos de acceso a la información, protección de datos personales, van a quedar a merced de quién? Del gobierno mismo, ¿no? Del gobierno mismo. Mira, hay que recordar que gracias al INAI han salido múltiples notas periodísticas que ahora ya no van a poder salir porque no se van a poder tener acceso a esa información. Y gracias a ello nos pudimos enterar de situaciones de corrupción que se han dado en el sexenio pasado. Hay que recordarles, Segalbex, 15 mil millones de pesos trascendió, que al final de cuentas no se hizo nada. ¿Qué va a pasar? Al no haber acceso a la información, pues se va a incrementar la corrupción, se va a acentuar esta corrupción. La única diferencia es que ahora no nos vamos a enterar de esto, quizá con el paso de los años. Con el paso de los años y una investigación se suda en este tema. Y le han investigado al tema de la Casa Blanca en tiempos de Enrique Peña Nieto, o el tema de Segalbex en tiempos de López Obrador, pero hoy con Sumatunes, ¿qué sigue? Es decir, esta desaparición de órganos autónomos ya se acordó en el Congreso de la Unión, brinca ahora el Senado, ¿no? Sí, el Senado va a aprobar, pero recordemos que tienen asegurado prácticamente 87 votos de senadores el grupo de Morena y Aliados. Entonces, pues no se espera más que cuestionar, más que argumentar, más que debatir, pero prácticamente... Y la oposición totalmente disminuida, ¿no? Totalmente disminuida, nada más que hay que recordar también que se le asignó de manera desproporcional diputados al partido del gobierno. Con el 54% de la votación recibieron cerca del 70% de diputados desde allá y habían sentenciado a México tener un retroceso, darse un retroceso en los avances democráticos que se habían dado en los últimos años. ¿Cuál es tu opinión de Mauricio Vila? ¿Cómo es su comportamiento como senador? Mira, lo que yo puedo observar es que él está cumpliendo ahorita con la parte que le corresponde. Es un voto más. Como vicepresidente, pues no tiene mayor injerencia en las decisiones del Senado. Finalmente son los 87 senadores de Morena, de los aliados y de los que se vendieron, los que van a tomar la decisión. Sí me preocupa mucho lo que puede venir a futuro. Uno de ellos es el tema de la autonomía del Banco de México. Creo que tiene que pensar muy bien porque a nivel internacional quedaría muy mal México y ocasionaría una serie de problemas de mucha gravedad. Pero antes de la autonomía, en el 95, recordemos cómo se dio aquella devaluación que hizo desaparecer a muchas empresas y que ahora que se han agotado las reservas, todos los fondos y fideicomisos que los gobiernos llamados o descalificados por el presidente del sexenio anterior, habían dejado. Hoy se los han comido y vimos en los últimos, el último año del sexenio anterior como la deuda llegó a 6 billones más. Ya no hay dinero, ya no hay dinero. Entonces, ¿qué queda? Pues tocar reservas, lo cual no debe ser. O irte a pensiones, que hay un fondo apetitoso que el gobierno está intentando meter la mano. Realmente, el fondo de las Afores o emitir, como antiguamente ocurría, ¿no? Echar a andar la maquinita, ¿no? Uso mucho la palabra recordar, pero no hay otra manera de traer a la mente cuando se emitió aquellos billetes, cuando éramos millonarios, ¿no? O recobrabas 10 millones de pesos al mes, pero el kilo de tortilla te costaba 20 mil pesos, ¿no? Y finalmente... Como están los argentinos ahora, ¿no? Como están los argentinos ahora. Traigo a la mente aquellos billetes de mil pesos y de 100 mil pesos, ¿no? Que finalmente le quitaban los tres ceros y se buscó recomponer la economía, pero realmente se recompuso la política monetaria cuando el Banco de México logró la autonomía. Entonces, para ti es un retroceso absoluto, ¿no? Es un total retroceso absoluto. Es regresar a aquel poder hegemónico que tanto criticaron los que precisamente hoy están en el poder. Alfredo Rodríguez y Pacheco, muchas gracias. Te agradezco a ti, José Luis. Me da mucho gusto estar nuevamente ante tus micrófonos. Muy amable. Buenas tardes a todos. Al contrario, él fue senador de la República. El tema, órganos autónomos.